En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al conjunto del Gobierno y en especial al presidente Sánchez por el acuerdo histórico que se firmó anoche en Europa. A sus señorías de Partido Holandés, a sus señorías de PP y de Vox, aunque este acuerdo sea bueno para España, sé que ustedes iban con Holanda y hoy están tristes, así que mis condolencias. Un acuerdo para la reconstrucción en Europa y, precisamente, de la Comisión de Reconstrucción hablamos hoy aquí. Más de 150 comparecientes, 52 reuniones entre grupos de trabajo y pleno, cientos de horas de diálogo, negociación y votaciones, más de mil enmiendas a los borradores. Excepto las señorías de la España que madruga de Vox, que se levantaron de la Comisión para poder dormir un poco más y que hoy vienen aquí a intentar sabotearla, mucha gente, hemos trabajado muchas horas para llegar al día de hoy y, por eso, quiero empezar por dar las gracias a la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara, al personal técnico de los grupos del Congreso y de los grupos y a la sociedad civil que ha comparecido en la Comisión por ese gran esfuerzo. Como dije desde esta misma tribuna al principio del estado de alarma, en lo peor de la epidemia, estoy seguro de que dentro de diez años todos y cada uno de nosotros echaremos la vista atrás a estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir y nos haremos una sencilla pregunta. ¿Qué hice yo entonces, durante la peor epidemia en un siglo, para proteger a los demás y hacer de mi país un país mejor? Lo que humildemente creo que hemos hecho en esta Comisión es recoger el consenso de nuestra sociedad y convertirlo en una dirección de país. Creo que caeríamos en un error si leyéramos el dictamen final como una suerte de lista de la compra en la que faltan o sobran determinados elementos. Es evidente que si el dictamen de la Comisión lo hubiera redactado únicamente en el grupo parlamentario, pues aparecería en él la derogación de la reforma laboral del PP, un impuesto a la riqueza o la regularización de las personas migrantes que han vivido esta tragedia con nosotros. Es evidente y es también evidente que ninguno de los grupos que apoyan finalmente los dictámenes van a renunciar a sus ideas ni a dejar de trabajar para que se materialicen. Nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer, pero el dictamen no lo escribe un único grupo, sino que es un acuerdo entre diferentes. Y nosotros pensamos que es un buen acuerdo. ¿Y por qué pensamos que es un buen acuerdo? Porque, como decía, recoge una dirección de país que es mayoritaria en nuestra sociedad. Son minoría los que piensan que la mano invisible del mercado lo arregla todo, y que por eso hay que privatizar la sanidad, la educación, bajar los impuestos a los ricos y hacer más barato el despido. Son minoría los que piensan que la violencia machista no existe, que el cambio climático tampoco existe y que la tierra es plana. Los del sálvese quien pueda, los que le gritan a los penúltimos de la sociedad que su problema son los últimos de la sociedad, los del egoísmo y los del odio, son minoría. En España somos mayoría los que pensamos que la única forma de cuidarnos, de protegernos y de tener seguridad, especialmente en los peores momentos, es desde lo común, desde lo público. Somos mayoría los que sabemos que no hay prosperidad, ni futuro, ni una sanidad, sin una sanidad, perdón, sin una educación, sin un sistema de cuidados público, universal y de calidad. Somos mayoría los que sabemos que no hay justicia social, sin justicia fiscal, y los que sabemos que no hay crecimiento económico sólido, sin derechos laborales. Los de juntos somos más fuertes, los que sabemos que el enemigo no viene en patera, sino en yate, los de la solidaridad y la fraternidad, somos mayoría. Somos mayoría en España, somos mayoría en Europa, somos mayoría en las calles y somos mayoría en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que votamos hoy y eso es lo que nos responderemos a nosotros mismos dentro de diez años, cuando echemos la vista atrás. ¡Suscríbete al canal!